Buenas, soy Andrea Muñoz, vivo en la séptima región en Chile, una de las partes más afectadas por el terremoto y el maremoto para mi familia, que lo acompañamos de tres y medio por mi bebé. Fue muy terrible, mucho susto, pensamos que íbamos a morir. Pero Dios nos regaló una oportunidad más y seguimos viviendo y ahora nos regala esto, que es la posibilidad de volver a formar nuestra vida y con la ayuda de mucha gente, de muchos jóvenes, que ni siquiera nos conocíamos, pero fue muy agradable conocerlo y tener la posibilidad de que nos construyan una casa y lograr una seguridad más para nuestra familia, formar un nuevo nido.